A esta hora de la mañana, lo que pasa es que está con nosotros la Ministra de Educación Cecilia Trincado que gentilmente ha hecho un espacio en su labor, en su agenda, porque sabemos que estamos a fin de año y está todo super cargado para venir a dialogar con nosotros. ¿Cómo le va Ministra? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, decía, esta época, en realidad todo, el año después de lo que pasó con la pandemia a todos como que se nos ha recargado, porque tenemos un montón de cosas acumuladas que hay que ir solucionando y hay que irles dando acción. ¿Cómo ha sido este primer año para usted, Ministra? Sí, sí, bueno, tomando sus palabras justamente, un año después de dos años muy particulares. Entonces, es un año positivo en tanto y en cuanto hemos vuelto todos, todas a la escuela. Eso significa docentes y estudiantes en el vínculo directo, cara a cara, en la institución escolar, que no es poco. Y eso ha llevado, sí, a muchas situaciones que hemos vivido. Ha sido un año complejo porque lo socioemocional, evidentemente, estaba afectado, ¿no es cierto? Además de lo académico, ¿no es cierto? Además de los aprendizajes, que por más que en todos los procesos virtuales que llevaron adelante los docentes, obviamente, con todo el esfuerzo que eso significó, y bueno, ha habido sectores más desfavorecidos que otros, desde el número de dispositivos con los que se contaban para trabajar, a la conectividad misma. Entonces, este año ha sido muy importante para restaurar esa relación, ese vínculo que implica el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y cómo ha sido? Porque ha tenido que planificarse incluso hasta de manera distinta, diferente, ¿no? El aspecto de la revinculación de muchísimos chicos que se alejaron, que no pudieron continuar, por diversos motivos, que había que volverlos a recuperar. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, ha sido un planeamiento especial el que han hecho los docentes este año. Pensemos también en que hemos trabajado muy focalizados en matemática y lengua, como para recuperar estos aprendizajes que están en la base de otros aprendizajes. Y también con otras cuestiones, como dije, desde lo socioemocional o desde la implementación de la ESI, por ejemplo, ha sido un año de muchos aspectos a considerar por la docencia, por nosotros, la capacitación. Sí, iba a concitarle eso, porque cuando usted asumió, yo recuerdo, usted dijo, bueno, ¿cuáles son los objetivos principales, no? La ESI y la hora extraescolar, ¿no? Exacto. ¿Se ha podido cumplir, se han alcanzado medianamente los objetivos? Yo estoy conforme. Sí. Con ESI, los que me escuchan sabrán y verán disparidad de implementación, pero eso ha sido exprofeso, diré, porque debíamos avanzar con serenidad y con mucho tino, porque las comunidades educativas son muy diferentes. Entonces, había mucho resquemor y muchas ideas a veces preconcebidas respecto de lo que significaba la enseñanza de la ESI. Entonces, hemos ido siendo muy respetuosos de las comunidades educativas para que poco a poco vayan incorporando la enseñanza de ESI, además de muchos docentes también que nos decían, yo siento que no tengo elementos para poder enseñar. Entonces, bueno, ha habido mucha capacitación, un equipo de referentes desde el Ministerio de Educación también, también permanentemente formando, así es que hablando con los padres, mostrando el material que se utiliza, entonces que también a veces había temor de qué material le van a dar a nuestros hijos, que pudieran ver esto y entender, ah, bueno, pero esto no es lo que yo creía que era la ESI. Porque en un principio había un poco de resistencia, ¿no? Totalmente, porque se focalizaba, se había pensado en la ESI como educación sexual, que lo único que se abordaba era esto, ¿no? Y bueno, la verdad que está muy lejos de ser así, es un abordaje mucho más integral y que tiene que ver con los derechos de niños y adolescentes, de las juventudes, de conocer su cuerpo, de saber los límites que el otro tiene respecto de mi persona, de saber decir que no, sin temor, de poder plantear y buscar ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también es la ESI. Y se comenzó no como hubiese pensado por lo macro, por capital, por donde hay más cantidad de alumnos, establecimientos y todo lo demás, sino por los departamentos alejados. ¿Por qué razón, Ministra? Esto con, no con ESI, en ESI ha sido general. Sí. Con la hora extendida es lo que usted me está planteando. Hora extendida, sí. Efectivamente. Pasamos ya a la hora extendida. Que fue el otro tema que usted me planteó. Claro, claro. Efectivamente. Empezamos por las zonas alejadas porque allí teníamos una facilidad inicial que implicaba escuelas de turno único, como se llaman, porque en invierno van en la tarde y en verano van en la mañana. Entonces, el espacio físico estaba disponible y los docentes, por esta modalidad, no tenían otro cargo. Entonces, allí está este primer problema que podía ser, no tenemos espacio. La escuela de enfrente, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Que tiene muchas instituciones educativas en el mismo edificio. En el mismo edificio, está ocupado prácticamente todo el día, toda la jornada, claro. Entonces, bueno, allí es mucho más complejo. Entonces, por eso empezamos por zonas alejadas y la verdad es que estoy felicísima con el proceso que hemos tenido con la hora extendida. La Secretaría de Educación viene llegando ayer ya de la última visita, cerrando el año de hora extendida. Ando por el lado de Hachal, entiendo. El año, ayer ha estado en Hachal, pero viene terminando de dar la vuelta. Claro, claro, claro. Vuelta que inicié yo personalmente con cada grupo de docentes y de directivos de esas instituciones. Instituciones que se han ido agregando. Empezamos con 24 y hoy hay 107 instituciones con hora extendida. Eso nos lleva que estamos ya en el tercio de las instituciones sanjuaninas de educación primaria. ¿Cuántas son en total en la provincia? 360. Un poquito menos del tercio, pero llegando al tercio de instituciones ya sumadas a la hora extendida. Y no solo es que estén sumadas, con realmente resultados que me decía hoy la Secretaría de Educación, me emocionaron ayer en Hachal. Porque nos han hecho llegar videos de Valle Fértil, filmados por las mismas docentes y los niños de lo que han hecho, de las producciones que tienen y se nota esta diferencia de la hora más, por supuesto trabajando focalizadamente en lengua y en matemática. En lengua y en matemática, pero que tiene, entiendo... Proyectos especiales. Claro. No es un ejercicio más de lengua y un ejercicio más de matemática. Entonces eso tiene otro atractivo para el chico, ¿no? Efectivamente. Es un estímulo, ¿no? Sí, sí. En algunos casos han sido guiones comunicacionales, porque había una radio en la escuela. Claro. En otros casos ha sido un juego. Diferentes cosas. Han sido los proyectos de las instituciones, con amplia libertad lo han trabajado, porque también queríamos que esto fuera en función de las necesidades y particularidades de esas escuelas en las zonas en las que estaban insertas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Debe ser fundamental, no debe ir todo de la mano, ¿no? Hay que contemplar esos aspectos. Ministra, tema... Usted habló, hizo referencia recién cuando dijo, bueno, el espacio. ¿Se ha trabajado también? ¿Se han hecho obras? ¿Se han hecho ampliaciones? Muchas obras, muchas obras este año que saben que no las realizamos nosotros. O sea, nosotros nos llevamos la casa hecha, pero la verdad que la hace el Ministerio de Obras. Pero hay una articulación ahí del Ministerio, ¿no? Total, una articulación con obras públicas. Efectivamente, porque somos nosotros los que planteamos las necesidades y el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Obras y en algunos casos en convenio con el gobierno nacional, son los fondos para las construcciones. Se han entregado muchas escuelas. Iniciamos el año inaugurando escuelas. Se termina el año escolar inaugurando escuelas. Y para el año que viene hay muchas más previstas. Me detengo particularmente en esto de los nuevos edificios, en los de educación inicial. ¿Por qué? Porque son muchos. Son muchos y importantes. ¿Y por qué me detengo en educación inicial? Porque esto también nos va permitiendo ampliar las posibilidades del ingreso temprano de la infancia a la escolarización. Eso significa que podemos abrir muchas salas de tres en estas escuelas nuevas. Entonces, ayuda a que pronto los niños estén escolarizados. Bueno, y usted decía, esto corresponde a obras públicas, ¿no? Pero bueno, también, de algún modo, a educación pública. Porque después a eso hay que hacer un mantenimiento, en invierno, en verano. Ahora, en esta época, cuando terminan las clases... Los arreglos estivales. Claro. Pero, ¿sabe qué? También eso lo hace obras. Sí, claro. También lo hace obras. Ya no está en el Ministerio de Educación, como antiguamente era el ministerio el que se encargaba, inclusive, de estas cosas. Lo hace obras públicas. Obras menores. Se llama obras menores dentro del Ministerio de Obras del ministro Ortiz Andino. Claro. Pero que, por supuesto, tanto más para estas obras menores, en un acuerdo y en un trabajo muy armónico y permanente con nuestro ministerio. Claro, totalmente. ¿Le quedó algo pendiente? ¿Algo que no lo he podido alcanzar del todo? ¿Le quedó algo? Sí. En educación siempre hay mucho. Y bueno, tenemos muchas energías, muchas expectativas. Entonces, uno siempre quiere mejorar. Vengo de una reunión muy interesante en este momento, antes de llegar acá, con los docentes de educación especial y los directivos de educación especial, todos los de la provincia, que están trabajando en el tema de inclusión educativa, por ejemplo. Este tema hay que seguirlo trabajando. Nos falta seguir aportando a esta temática que es compleja y que es muy importante. Así es que sí, hay que seguir profundizando y expandiendo el trabajo con ESI, por ejemplo, y todo lo que significa capacitación docente. Siempre. Iba a consultarle justamente sobre ese tema, ¿no? El aspecto docente. Capacitaciones. Después entiendo que hay un montón de cosas por discutir, que son lógicas, son normales, porque hay muchísimos artículos, muchísimos rublos dentro de lo que es el tema salarial y todo lo demás. También se avanzaba en ese aspecto. Sí, sí, y quiero seguir avanzando en lo que es análisis y actualización de normativa. Tomamos una a la que usted ha hecho referencia porque afectaba directamente la composición salarial del docente, que era el antiguo decreto 155 que tenía 11 años de vida y que creímos necesario actualizar y justamente para darle un renglón a este nuevo formato que tenían los docentes de hora extendida. Sí, claro. Porque de pronto su cargo dejaba de ser de la carga horaria que tenía y pasaba a tener siete horas más. Claro. Entonces, esto tenía que ser modificado y desde el gobierno de la provincia se decidió que había que ponerse a trabajar. Había que hacerlo. Sí, sí. ¿Tiene errores? Sí, por supuesto. Claro, seguro. ¿Los tendremos que seguir trabajando? ¿Los seguiremos trabajando? Pero creo que se ha hecho un avance muy importante. Sí, sí, es importante y lo destacan también los docentes, los sindicatos y todo lo demás. ¿En dónde va a estar el acento para el año que viene? Bien, seguir trabajando en lengua y matemática. Tenemos un desafío importante en todo lo que es evaluación, particularmente en secundaria. Y me voy el lunes al Consejo Federal de Educación, el martes lo tenemos, el último consejo del año. Y vamos a ver cómo se plantea, pero se ha pedido desde las diferentes provincias argentinas que hay que focalizar el trabajo, y creo que ese va a ser el eje del 2023, en educación secundaria. Educación secundaria. Educación secundaria. Entonces, esta es una demanda del país. Claro. Así que yo creo que por allí vamos a encaminar fuertemente el trabajo. Claro. ¿Cómo está, ministra? Estamos con el tema, porque estamos, hay que irse adecuando a los tiempos, ¿no? A los momentos, a las circunstancias. Algo que ha sido muy necesario durante la pandemia y que nos ha demostrado falencias, ¿no? Que hay que avanzar en eso. Tema conectividad. Sí, conectividad. Se está avanzando y mucho, ustedes saben que lo lleva adelante la gente del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí. Tiene un área específica. Nos han prometido que, me voy a referir a un departamento sobre todo, que es el que ha tenido mayores inconvenientes. Supongo que nuestra geografía, no, supongo no, nuestra geografía tampoco nos ayuda. No, totalmente. El departamento de iglesia, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Allí se ha estado trabajando especialmente y sí, se amplía la conectividad para este próximo año. Y también desde los dispositivos nacionales, tanto como los provinciales, está también la compra para los dispositivos, notebooks y computadoras. Para las escuelas, para los alumnos, no solo para los alumnos, para las instituciones también. Perfecto. Bueno, ministra, hay tantas cosas. Podríamos seguir charlando. Podríamos seguir hablando mucho, así que la vamos a comprometer para una próxima visita. El tiempo en televisión es muy corto realmente. ¿Por qué nos interesa? Creemos acá nosotros que la educación es uno de los pilares fundamentales que tienen los pueblos, ¿no? Y que hay que tratar de avanzar en ese tema. Así que muchísimas gracias por eso. Creemos nosotros también en ello y por eso todo nuestro trabajo va en ese sentido. Les agradezco a ustedes y si me permiten, bueno, hacerles llegar a toda la comunidad sanjuanina, sanjuanina, a los docentes en particular y a nuestros estudiantes un feliz fin de año y que tengamos un buen 2023. Bueno, muchísimas gracias igualmente, ministra. Felicidades. Muchas gracias por venir. La ministra de Educación de la provincia, Cecilia Trincado Moncho, aquí en Lo que pasa en Sonda TV. No se vaya, quédese porque tenemos más invitados, tenemos más entrevistas después de la pausa. No se vaya, quédese porque tenemos más entrevistas.